Orale, tómala. Pues dirán lo que quieran de García Luna, pero él nunca se robó un libro. Tómala, güey. Nada más para que vayan bien. Este es el gran Magú, por cierto. ¿Quién más? Temec. Orale, ¿cómo ve? Y ahí están los pitos, mírenlo, pobrecito. No, estos le hicieron lo que quisieron. Pobre México, la verdad. Orale, ahí está otro. Ahí está. Morena. Están exprimiendo, ya sabe, a García Lunita para beneficio de ya sabe quién. Me cargas, Temec. ¿Quién se supone que es? No entiendo ahí. Ah, ¿de la Toy Story? No, pues ahí está, mírenlo. Alarcón tal cual, pues sí. Bueno, ¿qué más? Otra vez narco, todo envuelto y sale García Luna. Ajá. Y allá todos escondidos, mire. Está muy bueno este, la maraña. Performas de revolucionarios. Apelo, apelamos a la libertad artística y todos en pelotitas. ¿Ya los vio? No, bueno. ¿Eh? Y luego se escandalizan. Me va a dar gripa. Dice Madero. Me va a dar gripa. Ajá, güey. Me caiga libre, México libre, ¿no? Lástima, Margarita, el país de nunca, Jabás. Eso, según este cartonista, es lo que le pasó a México libre. ¿Te cree? Ah, tengo mis dudas. Pero bueno. Felipillo, no escuchas que no hablan. No escuchas que nos hablan. Ahí está Felipe y está Calderón, ¿eh? El Tepeyac. Ya están ahí haciendo fila para ir a las mañanitas de la Guadalupana. ¿Qué más? García Luna. ¿Eh? Y el Ganso. No, pues sí. El Ganso está, es su reflejo. Preposada, pues Calderón otra vez. García Luna, pues sí. Todo el mundo la pescó por ahí, pues sí. Es una venganza. Ya ven que López es un vengativo. Y además, rencoroso. ¿Qué más? Bueno, Morena renuncia a 240 millones de financiamiento público. Mire, ayer la líder nacional de Morena, J. Colpolewski, informó que el partido renunció oficialmente al 75% de las prorativas que se traducen en 240 millones de pesos. Esto tiene mucho sentido. Somos el partido en el gobierno. Este partido lo fundó Andrés Manuel López Obrador. Y él ha estado hablando de la austeridad y todo lo que logramos y hemos hecho. Fue sin haber tenido dinero y con mucha gente comprometida por un cambio verdadero. Esto dijo la señora J. Colp. ¿No? Esa que se cambió el nombre. Sin embargo, fueron varios los políticos y analistas que se encargaron de desmentir a la señora Polemski. Por ejemplo, el líder del movimiento ciudadano, Jorge Álvarez Mainés, dijo que Morena no renunció a un solo peso, que pidió dinero a la gente y que cayó en las cuentas de los líderes de Morena. Tienes razón. Es decir, que se trata solo de un acto de propaganda por parte de J. Colp, que ya engañó en 2019 y volverá a engañar en 2020. No han renunciado a un solo peso del financiamiento. Mire, esto es cierto. Acuérdese que Morena... ¿Se acuerda cuando dijo que iban a hacer una cuenta para los damnificados? Se robaron el dinero. ¿Se acuerda que dijeron que iban a dejar de recibir financiamiento? Se robaron el dinero. Son ratas gordas. ¿Y le siguen creyendo? No, yo me rindo. Vamos a los comentarios.